Autoridades informaron que 31 personas heridas fueron trasladadas a diversos hospitales tras la caída del vuelo AN-2431, que cubría la ruta Durango-Ciudad de México. La Secretaría de Salud de Durango especificó que 18 de los lesionarios fueron llevados al Hospital General 450, luego del accidente ocurrido esta tarde en las cercanías del aeropuerto Guadalupe-Victoria. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó en su cuenta de Twitter que el Hospital General de Zona no. Un recibió a nueve de los heridos, si bien no especificó la condición en la que se encontraban. Asimismo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, ISTE, señaló que recibieron a cuatro personas en el Hospital General Doctor. Santiago Ramón y Cajal, quienes permanecen en observación y sin gravedad en su estado de salud. Los cuatro pasajeros recibidos en el ISTE son María Muñoz, 47 años de edad, contusión de hombre y abdomen Ramona Herrera, 52 años de edad, golpes contusos y en valoración Claudia Verónica de la Cruz, 47 años de edad, contusión en tórax, sin riesgo Julián Eduardo Dávila, 47 años de edad, contusión de tórax, sin riesgo Este martes, un avión de la compañía Aeroméxico se desplomó cinco minutos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional Guadalupe-Victoria, en Durango En él viajaban 97 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales Más noticias en MSN Avión de Aeroméxico se desploma en Durango Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Captan a personal de parquímetros aceptando mordida para no poner araña en el lugar Se encontraba en el trabajador de Coparque Elemento de Tránsito El Universal Avión de Aeroméxico se desploma en Durango El avión estaba por despegar cuando ocurrió el desplome El Universal chocan trenes con turistas a Machu Picchu, en Perú El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, informó que hay cinco personas de gravedad El Universal un cancelar 00032 Configuración desactivado HDHQS del avión de Aeroméxico se desploma en Durango Avión de Aeroméxico se desploma en Durango El Universal ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir Correo que mirar Próximamente captan a personal de parquímetros Aceptando mordida para no poner araña El Universal un A25 Avión de Aeroméxico se desploma en Durango El Universal 032 Chocan trenes con turistas a Machu Picchu, en Perú El Universal 037 Personal de Hospital La Raza Bloque o Circuito Interior Exigen seguridad en la zona El Universal 043 Captan envidio o robo a vendedor de gelatinas de la tercera edad En Azcapotzalco El Universal 045 Se desprenden vagones de metro de la línea 5 El Universal 031 Captan robo de autopartes en Álvaro Obregón El Universal 040 Dan bienvenida a alumnos del nuevo ciclo escolar de la UNAM El Universal 1-56 Sánchez Cordero Destaca lucha de Bartlett contra reforma energética El Universal 025 Vecinos denuncian ante AMLO Que fueron despojados El Universal 056 Así fue la nueva erupción del Popocatépetl El Universal 1-2 Los más afectados por la descentralización El Universal 2-29 La descentralización no debe de ser a la ligera Yoel Ayala El Universal 3-17 Sardineras La industria que colapsa el Golfo de California El Universal 3-16 Almohadilla El Cire En el Universal El Universal 1-5 Perro roba cámara Y se graba mientras huye El Universal 043 Eles lo roubятся en moto El El portfolio bruto El Eliseo El истории bruto El desult其实 bruto Gracias.